¡Ajá! Completamente pues el más bonito De los que ha tenido el señor Ramón Rojo Villa En todo este tiempo 51 aniversario 50 años, medio siglo de estar Haciendo bailar a la juventud sonidiana Y bueno pues queremos dedicarles Unas chiquimañanitas con gusto y cariño En este lugar al señor Ramón Rojo Hoy en este día Fuerte los aplausos para el señor Ramón Rojo Por favor Unas palabras que le quieran dedicar A su público señor Ramón Por favor, césar amable Fuerte los aplausos por favor Para el señor Ramón Rojo Sonido a la changa Bueno pues antes que nada Queremos agradecer al público Que nos ha aguantado Hasta que toque la changa Será el cierre De este gran 51 aniversario Gracias por esperarnos Mientras tanto Dejámonos en buenas manos De este gran amigo Desde niño Angelito Campos La voz de sensación Un saludo para el ingeniero A ver que está un poquito A ver que está un poquito enojado Conmigo Porque dice que metí un chingo de gente Es que está un poquito en la gente Saludo para el Con todo respeto Y adelante con su trabajo Sensación Caney Y Angelito Campos Fuerte los aplausos nuevamente Para el sonido de la changa Bueno pues vamos a iniciar Vamos a empezar Vamos a empezar nuestro compacto Número uno Y único de la noche Para empezar a bailar En este programa Porque queremos que toda la gente Se divierta Arritmo y el compás Del sonido que rompe las reglas En este lugar Iniciamos Vamos a arrancar sabroso Con la música de Colombia El tema se llama Se titula Los carruseles Dice Estás en la sintonía De la gozadera Esa noche La magia de los ritmos Y de la pirotecnia Esa noche Tío Sterling Y las dos Anas Adiós Dice Ándale surto Así se llama ¿Qué cosa? Ya soy feliz mujer Ya soy feliz Ahora que se abra la rueda Sensación Caney Suena lo bonito Abel Reyes Adiós Esa noche Diamante Negro Dice Para el sonido Desastre Roberto Reyes Adiós Y dice Alza para el grupo De Reyes Solo buena música De barrio Ya soy feliz mujer Ya soy feliz Dice Porque he encontrado La diversión para mí Esta noche Sonido Macondo Ya soy feliz mujer Ya soy feliz Producciones Pegasus Porque he encontrado La diversión para mí Ajá La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy caramba Para los carros ¿Cómo se llama? Para los carros Todos mis gentes sonideros Juntos Con el Miramar Para los carros Así se llama Para los carros Todos mis gentes sonideros latinos Para los carros Sonideros en movimiento Si te vas conmigo Para los carros Dice Para los carros Para los carros ¿Y sabor? Sensación Cane Por ahí el Estatónico Acabina Esta noche para El Bogar Para mi gente Valle de Chalco Bienvenidos Ajá Dale la sabrosura Mi esposa Sensación Cane Ajá Eso se llama Los carros Los carros Los carros Ahí está para la gozadera Mi tocayo Ángel Y el osito ¡Adiós! La marionía Llego mi canal El chino Ahora La organización Tamales Sin señor Ajá Esta noche La princesita Lea El padrino El padrino El padrino El padrino El padrino Ajá Aza para sonideros El barrio Bargo Carlos Valle de Luisito La migrante San Felipe Progreso Taluta Sin suciente Ajá Venga los cueros Porque venimos Rompiendo las reglas Toda la familia Valdez Hasta la colonia Capulín Aza para El santelito Edgar Todos los santelitos De sonido La changa Whisky Lunga Richard TV Ajá Todos los activos Andes El oro México Los chicos Locos Para Víctor Y su esposa Yannet Todos los poetas De la salsa Ajá Piano Aza para La banda De observatorio Y Sanz Y Salomón Aza para El chabelo Esta noche El tío Slevenish Dice Esta noche Lani Daniel Y Bacito Y los chicos Locos De Isla Guanga Para mi amigo Pichón Y su esposa Fanny Hoy con nosotros Los traviesos El maestro El maestro Dragón La nueva Inmensidad Y dice Ya está con nosotros La juventud De barrios Son por el sur De su esposa Adelio Paldani Daniel Organización Amos De la noche Amiguet De la colonia Centro La Fabinomanía Aguadís Y se va El sonido Radiante Los hermanos Rea Y un canal Agoniza La gozadera Acábala Esta noche Llegó la amiga Jocelyn Saúl Para El Bibis Y el Perico Toda la banda Cibocaneros De Coraza La sensación La sensación La sensación Ajá Toda la gente Contando Sonideros De Valle De Chaco Para el Celses Y mi compadre Eva Mis compadres Vida Vaya Para el padrino Se va Acapulco Allá nos vemos En su aniversario Con este ritmo Pasa huevo Que de ganas El gusto Del Miramar Ven Ajá Oye Pasa para el cotizado De San Francisco Chimalpa Los Pollos Martínez Para ti Para ti Campo La Mora Naucalpa Y los Pándulas Se va Ajoniza Esta noche Los Amos De la noche Colonia Centro Se va Ajá Sensación Caney landlord El нет El 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 Gracias.